¡Mira! ¿Tú sabes quién eres? ¡Vamos a revisar el carro! ¡Vamos a revisar el carro! ¡Brava, grava! ¿Tú sabes quién es él? ¡Agárralo! ¡Epa, epa! ¡Cabece mango! ¡Quédate tranquilo! ¡Quédate tranquilo, cabece mango! ¡Vamos a revisar el carro! ¡Grava el carro! ¡¿Quién quiere sembrar?! ¡¿Quién quiere sembrar?! ¡Gávalo! ¡Grávalo! ¡¿Quién quiere sembrar?! ¡Esto es un cariño! ¡Grávalo! ¡Brava, grava! ¡Brava, grava! ¡Eso queda, hombre! ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo, abusador! ¡Déjalo, déjalo! ¡Grábalo, policía! ¡Grábalo en la cara al funcionario! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo, tranquilo! ¡Déjalo! ¡Déjalo, abusador! ¡Déjalo! ah a llamar